Pues así es el último miudillo, da la primera vuelta, no Fabillon, Dosar. Lepro 10, Río Natura Bambús, 5 victorias, Bilbao Básquet 7, Quintetos, los referidos antes con Rafa Luz, Corbacho, Pumbrala, Telas, Muscala en Río Natura. En Bilbao Básquet parten Raúl López, Bertans, Mungru, Germán Gabriel y Alex Herbel. Los colegiados son Benjamín Jiménez, Carlos Cortés, Juan José Martínez Díaz, décimo séptima tirada a los ar, o Río Natura Bambús busca una victoria que o afaste da zona do perigo e o sitúe na zona morna da clasificación. Sí, está a decir que hay un galego máis na pista, Carlos Cortés, o árbitro da Coruña, un dos vos árbitros da Liga ACB. E o que leva o número 44 as costas, primero balón o aire que tirou Benjamín Jiménez, primera posesión para Río Natura Bambús, Ráfalos, balón de Rafa para Pumbrala, penetra, Pumbrala, deixa para Muscala, bola o aire, canastra, canastra de Mike Muscala, asistencia a Pumbrala. Unha das ventaxes, estábamos a falar antes das ventaxes, unha delas, Muscala contra Germán Gabriel perto do aro, foi a primeira intención de... Aí está Raúl López do outro lado, a bandeixa de Raúl, evitou a xuda de Muscala e empata Raúl López para Bilbao Vásquet. Vaseo fácil, quedouse Rafa Lúz no bloqueo, cambiaron, paseo fácil. Números para ellos, en ataque, Río Natura Bambús consegue 75 puntos de media por partido Bilbao, 78. Lanzamento de Muscala, canastra de Muscala. Está claro que a primeira consigna é atacar ya Germán Gabriel, que é un xudador exquisito en ataque, pero non tan forte en defensa. De momento, 4 puntos de Muscala, responde rápido Mumbrú, canastra de Raúl e de Mumbrú, Muscala aporta en Río Natura. Sí, un bloqueo ciego para Mumbrú, para mandarlo a Postebaixio, con outras características do jogo de Bilbao. Corbacho, para Rafa Lúz, Corbacho. Momento por fora, Río Natura Bambús con Cúmprala. Rafa Lúz buscando bloqueo de Muscala. Cúmprala para Delas, de fora dentro. Delas, lanzamento non, rebote para Germán Gabriel. Manese a situación Raúl López. Minuto e medio de momento, 8 puntos, Visto Nosar. Recibe Mumbrú. Y ante Del, Cúmprala. Bola para Raúl López, dedo arriba. Ofrece o bloqueo Germán. Pedían a continuación, falta en a ciudad de Delas primera. Bueno, muy susta, eh. Porque Delas, la verdad que intercuso ese no camiño, usando o corpo. Bueno, muy susta. Primera falta personal do partido, Mario Delas, mentres no palco. Ahí está o seleccionador nacional, Juan Antonio Orenga. Moito que ver neste encontro, claro que sí. Balón de Raúl, dentro. Ahí está con Germán Gabriel. Germán saca, no, intercepta Púmprala. Y hay falta de Raúl López. Hay una boa man, porque Germán Gabriel ahí es perigroso. Es un jugador que estábamos a falar, move muy bien os peces, no poste baixo. Es un jugador que da gusto verlo jugar ahí. Importante conseguir paralo en esa posición. Primera falta personal para Raúl López. Ráfalos. Púmprala, atacando de nuevo a Mombro. Ahí está Púmprala. Saca Púmprala, lanzamento de Delas. Non. Segundo lanzamento de Delas que non entra. Rebotea Germán Gabriel, que xa apañou dúas capturas. Raúl López, a penetración de Raúl. Tírase contra Delas, paseño atrás. Tapa. Chapón de Ráfalos. Balón de Rapa, Corbacho, canasta de Corbacho. Tan importante a segunda cosa como a primera, non? Que Rafa Luz conlle confianza na defensa de Raúl e que o Obradoiro pode ir a correr. Tafón de Rafa Luz y asistencia de Rafa, canasta de Corbacho. Balén dentro para Germán Gabriel. Ahí está tratando. Balón fora. Circulando a Bilbao. Recibe Raúl López. Ahí está. Boa rotación, boa rotación defensiva. Bola de Raúl, paseño atrás. Escota se o tempo. Bueno, vaya canastra. Acaba de sacar ahí Raúl López con ese paseño para atrás. Canastó. Empato partido a seis, Raúl López. Está nun nivel extraordinario, base de Bilbao Basket. Púmprala con Muscala. Pide Rafa Luz. Ahí está Muscala forzando a Germán. Reverso coa esquerda, lanzamento de Muscala. Canastra de Muscala. Non encontraba que en dar o balón e decidiu xugar un contraón. E de momento Muscala é o sustento ofensivo de Obradoiro. Seis puntos de Mike Muscala, dos de Corbacho, oito para Río Natura Mombus. Mombró. Boa defensa. Ahí está con él Muscala. O bloqueo de Herbel. Bola para Raúl López. Germán Gabriel. Ahí falta. Está claro que con Germán Gabriel tenen especial atención o poste baixo. Está ben pensado porque é un xogador importante ahí. Como ya dicen, espazo pode facer moito dado. Primera falta personal de Rafa Luz. E después otra característica que estuvo a ver na defensa de Río Natura Mombus é salir forte nos bloqueos directos. Eles a veces optan por cambiar. O se están, ahí o vemos, están a salir nos bloqueos directos a non deixar xugar cómodo a Bilbao. O lanzamento de Bertans. Non, no rebote. Muscala. Ráfalos. Acaba perdendo a bola Rafa. Rabuñulla. Destochán. Germán Gabriel. Mombró para Germán. Ollo col lanzamento liberado de Germán. Non, no rebote. Bola para Púmprala. Ahí está Púmprala acelerando a súas accións Río Natura Mombus. Sí, porque o ritmo de Bilbao sempre tratan de impoñer o seu ritmo. Mira, balón. Balón de Muscala para Delas. Delas pronto a Arbel. O lanzamento de Delas. Non, chega Muscala. Muscala no segundo intento. Saca Muscala para Rafa Luz. Lanzamento de tres. Tripla. Tripla del Rafa Luz. Después de rebote de ataque. Sacar o balón fora. Sobe dar muy bons porcentajes neses tiros triples. Primera tripla do partido para Río Natura Mombus. Ráfalos. De Muscala, sí. Cinco arriba Río Natura Mombus. Xogando Mombru. Sí, esa é a otra das. Ahí está Mombru. Con gol dentro fora. Mombru. O lanzamento de Mombru. Aguanta Púmprala. Púmprala aguantou. Muy ben. Fisoller ir cara fora. De momento boa defensa de Púmprala sobre Mombru. Y o rebote foi para delas. Corbacho. Corbacho para Mombru. Queda liberado Muscala. Bola para Muscala. O lanzamento de tres de Mike. No. Rebote Herbel. Pero é importante porque o facer as axudas largas que má Gabriel. Raúl López. Con Herbel. Mombru. Raúl López. Ahí está Raúl. Defendido por Corbacho. Raúl. Otra vez saindo. A ciudad de Muscala. Herbel mete para Mombru. Lanzamento de Mombru. Canastra de Mombru. Bueno, esgotabas en posesión. Pero otra vez ven a defensa dos bloqueos directos. Saindo. Relevando. Bueno, tratando de que non xogue cómodo Bilbao. Once oito. Mais tres. Río Natura Mombus. Dous dedos arriba Ráfalos. Sube Muscala. O bloqueo de Muscala. Bola de Rafa para Muscala. Muscala que saca para Púmprala. Lanzamento liberado de Púmprala. Tres. Tres para Pavel Púmprala. Importante también que Púmprala no te den de fuera. Se haga algo que le falta, ¿no? A este jugador que fa de todo. Tal vez un tiro triple a su peor característica. Pues sí, encima mete de fora. Lanzamento de Raúl. Contestando a Raúl López. Es piste defensivo. Tal vez Corbacho. Está Púmprala un poco fío do que decías. Un tanto dubitativo. Especialmente dubitativo en un lanzamento de tres este ano. Apenas un 13% de porcentaje. Eso es importante que anote de fora. O lanzamento de Raúl López. Voy de dos. Ahí está Púmprala penetrando. Forzando a Monbrut. Agua. Canastra. Canastra de Púmprala. O xogo sin balón. Lanzamento de tres de Corbacho. Non rebote longo. Acaba tocando Herbel. E esa é para Río Natura Monbus. Penso que darlle ritmo ao partido é unha boa idea, ¿no? Cada vez que teñen o balón tratar de correr. Tratar de buscar tiros liberados antes de que a defensa de Bilbao se organice. De momento, penso que o partido leva moi ben o Río Natura Monbus. Ráfalos. Tres minutos, quince segundos, Prescottalo. Primero cuarto. Bola para Corbacho. O lanzamento de Corbacho. Canastra de Corbacho. Sí, añadindo unha cousa máis ao seu repertorio. Corbacho non é un xogador que se limite só a tirar. Tambén vai cara dentro. E agora chegou moi ben o contraú. Dezoito puntos conseguidos por Río Natura Monbus. Nos sete primeiros minutos de partido. Dez para Bilbao. O xos desde Bilbao que se reparten entre Raúl López e Monbrú. O resto en cero, ¿eh? E logo o ritmo. Non só que corra máis Río Natura Monbus. É que en ataque estático está como máis rápido, ¿no? Ahí está Rafa Puello. Hay que jugar máis duro. Non digo hacer falta por hacer. Pero estamos moi blandos. E anotan cada vez, hostia. Se me escapa uno contra uno falta. Que saquen de banda. Hay que ayudarse. E rebotear. Pero tamén hay que jugar máis duro. E aguantar mellor el uno contra uno, coño. En ataque non tenemos problema. Estamos quitados un pouco máis de acierto. Pero estamos encontrando buenos tiros. A ver. O Río Natura Monbus está a jugar demasiado cómodo en ataque. E porque fallou de las tres tiros. E non casi iría non cent por cent de acierto. Bueno, pois dicía... Dicía... Comezaba dicindo que había que apretar. Que ser máis duros atrás, ¿no? Que en defensa ser máis duros. E que en ataque a causa está ben que unha cuestión de acierto, ¿no? E que a proyección no marcador é de 100 puntos, ¿no? Si leva dazo a oito en sete minutos, pode chegar a 25 ao final do cuarto. E a proyección é de 100 puntos. Así non vai a gañar fora da casa. Si permites que o equipo que xoga na casa xogue cómodo en ataque, tes todos os números para perder o partido. Aí estamos vendo a Rafa Luz por cento de detalle táctico importante e interesante. A Bertans en defensa colle o Rafa Luz. E con Raúl cambia nos bloqueos directos, claro. Aí está Bertans agora, con Corbacho. Lanzamento, canastra de Bertans. Si, lle deu medio metro, ¿no? Aos tiradores nesas series de bloqueos, como non estéis pegados, Corbacho lle deu medio metro e pagú. 18 a 13, Rafa Luz, saindo a Muscala, bola para Delas. Busca bola dentro, Muscala que non encontra. Taporú, venga, línea de pase Germán Gabriel. Delas, Delas con Herbel. Ollo, 4 segundos de posesión. Bola para Corbacho, terá que tirar lanzamento de Corbacho. Non, ese rebote, Muscala. Muscala acaba sacando de nuevo para Corbacho. Outra tripla, sí. Agora sí, anota Alberto Corbacho. O que decíamos, non, rebote de ataque. Dentro, fora, tripla casi segura. É a segunda. Un rebote en ataque, duas triplas. É a segunda que consiga, sí. Raúl López, atención a Bertans. Enganchou, senabloquio Corbacho. Bola dentro para Germán. Raúl. Muy ben, ajuda de Pumbrana. Raúl, bola de Raúl, Mumbrú. Mumbrú con Muscala. Raúl López, pinta boa, pumbrana. Lanzamento de Raúl. Escapaba posesión, non entra. Rebote para Delas. E outra vez tratan de jugar Chegazgo, jugar en transición. Ráfaluz con Muscala. Muscala con Germán Gabriel. Delas. Ráfaluz. Corbacho. Tripla desequilibrada. No, rebote Herbel. Incrible que cosa se tira Corbacho. Ráfaluz. Herbel. Balón para Germán Gabriel. Ahí falta, falta ahí exceso de ímpetu de Pumbrana. Está en todos os sitios. Antes cambió, estaba defendendo fora. Luego apareceu facendo un dos contra uno poste baixo. Agora en unha rotación aparece castigando o jugador con balón. E increíble o traballo que fa este jugador. Tanto en defensa como en ataque. Porque en ataque está constantemente a jugar sin balón. También móvese. Habría que ver os metros que recorren cada partido. Voy a primera falta personal para Pumbrana. Bola para Bertans. Raúl López. Ahí chegou otra vez. Monbrú. Lanzamento liberado de Monbrú que non entra. Non rebote Bilbao. Esa bola. Bueno. Falta personal de Delas sobre Herbel. Creo que son pases. Sí, muy ao límite. Porque xa non tiña ni moción de tiro, casi. Segunda falta personal de Mario Delas. A ver. Que non se ven os pés. A ver, ahí. Que non se ven os pés. Pero bueno. Serán tiros. É que Bilbao está blando. Tiña razón Rafa Muello. Hasta nas faltas, non? Solo leva unha falta. Nove minutos. Prepara a Sosal para dar a gran ovación o capitán. A Oriol Junjen. O segundo de Herbel que non entrou. Preparados Grimao e Oriol Junjen. Sí, sonou a bociena, pero é que non entrou o tiro. Corbacho. Confúmbrala. Aquí ven Muscala. Entrou Cavaliuskas. No canto de Germán Gabriel en Bilbao. Muscala. Ráfalos. Ahí está o dos para dos de Rafa. Liberado Pumperala. Lanzamento de tres de Pumperala. Bueno, ninhauga. Ribote para Herbel. Había que tirar porque yo estaba a dar metros. Y bueno, esos coches vale. Bueno. Bueno, vai. Falta agora de Ráfalos. No, no, de Mumbrú. Falta de Mumbrú. De Mumbrú no bloqueo. Muy ben, Ráfalos. Porque Mumbrú estaba prácticamente... Vamos a ver si vamos a repetición. Porque, verdad, parecía que estaba parado, eh. Que hice ese Rafa Cuello. Eu penso o mesmo, eh. A ver, a ver. Ahí temos, observen. No, está parado. Está parado. Ten la posición gañada. Non é falta de ataque. Ten os pez no chan. Está parado. Equivocaron sus colexeados. No momento no que entrou Oriol y un gen en cancha. E escuitamos os aplausos da bancada dos ar. En ataque se arreguen a Río Natura. Mombús con Mumbrú. Ráfalos. Otra vez salidas de Corbacho. Corbacho. Perseguido por Bertans. Equivocou. Se buscaba Oriol. Curtou Herbel. Pide tranquilidade de Bertans. Grimao. Está en unha circunstancia distinta. Grimao está a jugar de base. Ahí está Mumbrú. Bola para Herbel. Reclamaban pasos. Mumbrú. Ahí está Mumbrú. O malamarismo de Mumbrú. Y a canastra de Alex Mumbrú. A canastra bastante ao límite tamén. Seis puntos de Mumbrú. Seis de Raúl López. 21, 16. Mais cinco para Río Natura. Mumbrú. Tempo morto de Moncho Fernández con 28 segundos. Claro. Tratar de sacar proveito de esta última posesión. Bueno, hay que tener en cuenta que Bilbao está con dúas faltas. Probablemente gastará as faltas. E vai ser difícil conseguir unha xugada a canasta. Terá que propoñer dúas ou tres. Ahí está Moncho. Vale. Se hacen faltas, aténdose a la banda para ir a pecho. Para ir a pecho uno. O para ir a poco tres, poco cuatro, lo que sea. Vale, mira. Jugamos. Pecho uno quick. Pero oye, solo un ataque. Cuid, seis segundos. Boom. Boom. Vale. Babel, corta. Hey. Si, no hay nada. There is nothing. Babel, come back. Regular ball screen. Vindau, Alberto. Vale. Vale. Venga. 10 a 8 segundos para facer un ataque. Sí, os estaba a decir Moncho, ¿no? Que probablemente gasten as faltas. Entón estaba a propoñer tamén a xugada en caso de sacar de banda. De hecho, que ya poden facer sacando de banda o no. Cinco faltas cometidas en este primer cuarto por Río Natura Mambús. Dos por Bilbao Másquet. Moverá Xanzópolos, que entró en cancha. Río Natura Mambús ahora con Xanzópolos. Púmpala, Corbacho, Oriol y Delas. 7 segundos, 6. Arranca Púmpala. Y hay antideportiva de Birkitz. Vale, vale a canastro. Pues peor, non des podía salir, eh. Peor para Bilbao imposible. Millor para Río Natura Mambús. A xugada. Muy ben pensada. A penetración de Púmpala. Abrieron o espacio, abrieron o campo. Abrieron o campo para que Púmpala pudiera entrar. Además, cara a su amán boa. Se se veita. Perfecto, se ve un perfecto. Enganchou Birkitz, antideportiva. Vale a canastra. Y oportunidades de pechar un bo primero cuarto para Río Natura Mambús. Y la confirmación de lo que estaba a falar Rafa Puello. De que están un poco blandos Bilbao en defensa. Ahí está Pábel Púmpala. De momento, 7 puntos de este primero cuarto. Vaya Púmpala. Ahora 5 segundos para un último ataque. Bola de banda para Corbacho. Vamos ver que da deseo este último ataque con Xanzópolos. Con el Grimao. Ahí está Xanzópolos. Lanzamento de 3. Sí. Sí. Final perfecto. Bueno, bueno, bueno. Que últimos a 8 segundos de Río Natura Mambús. Y esta non hai que enyaquite a Xanzópolos. Claro que sí. Anotou Xanzópolos. Bueno, mais des. A cousa comeza de maravilla. ¡Sí! Increíble final do primeiro cuarto. Vaya 18 últimos segundos. 5 puntos conseguiu Río Natura Mambús. Cunha canastra de Púmpala. E o lanzamento deses Mating Xanzópolos. 26 de hace 6. Mais des. Pero con Xunto Galego en acción xa o segundo campítulo. Con Grimao manejando bola. Bola de Grimao para Pertans. Atención. Movimento de Pertans. Perseguido por Díguar. Lanzamento. Non deixa de novo para Grimao. Lanzamento de Grimao. Non. Non rebote Cavaliuska si hai falta. Perseguido por Díguar. A bagua porque parece que saltó antes de tempo o pívodo do Río Natura Mambús. A defensa fora boa. Estaban a sugar bloqueos para Bertans. Está agora Díguar con él. Sustituido a Corbacho. E sigue Púmpala na pista. Verdad? O traballo defensivo de Púmpala sobre Mambú. E de Rafa Luz sobre Raúl López. No primeiro. Cuarto muy boa. E con esa defensa de cambios arriba. Contra os bloqueos directos de Raúl López. Con plantexamento boa de momento. Voy a primera falta. Perseguido por Díguar. Perseguido por Díguar. Cavaliuskas. Cavaliuskas. Nado en Lituania. Cando tibera problemas Lituania con Unión Soviética por morda independencia. Abandonou o país. Acabou marchando aos Estados Unidos. Prácticamente sabía dicir tres palabras. Era moi alto. Non sabía moito de básquet. Pero con 10 no. E ok. Parece que se manexou. Empezou a medrar. E como curiosidade nos contaban que no primeiro ano ali engordou 20 kilos. Comentan burguesas. Bueno, converteu-se nun tolo da comida rápida e engordou 20 kilos. Púmprala. A piques de recuperar Grimao. Bola para Xanzópulos. Polochan Xanzópulos. Bola de Xanzópulos para Púmprala. Aí está Púmprala posteando. Púmprala. O lanzamento de Púmprala. Que anastra. Estaba a xugar contra Pilepitz. Que non era Bertans. Era Pilepitz o escolta que saiu na súa institución. Deu-se conta que tiña ventaxe a xugoula moi ben. Non poste baixe xoga ben. Púmprala. Aí está Bilbao. Congribao. Bola para Montbrou. Aguantando. A Montbrou. Aí está Montbrou. Montbrou acaba sacando Montbrou. O lanzamento. Tripla. A tripla de Pilepitz. Sí, un cox tirador. Hay que ter cuidado com ele. Bilbao con Grimao. Pilepitz. Montbrou. Cavaliuskas. E marcota. Ben Dewar. Defendido por Pilepitz. Arranca Oriol. Bola para Púmprala. Xanzópulos. Oriol. Aí está o capi. Oriol contra Cavaliuskas. Na ciutada de Grimao. Dewar. Lanzamento liberado. Non. Non rebote. Boa. Púmprala. Bueno. É que está en todos lados. Está en todos lados. O público reconoce. Vaya chimpo de Pavel Púmprala. Xanzópulos. Xanzópulos tratando de marear a Pilepitz. Teixa para Oriol. O lanzamento de Oriol. Sí. Abriu. Manuel. Oriol no capítulo de lanzamento de longa distancia. É que le falta. O sea, tamén meter tripla. Supongo que falábamos de Germán Gabriel, que tamén tira Vendenday. É moi bendíguer anticipando. De momento Bilbao non consigue meterse no partido. A defensa de Río Natura Mumbú. Moito mellor que o ataque de Bilbao. O saque rápido tratando de sorprender. É non sorprender. O xanzópulos indican os colegiados que nada. Claro. Que a vole para Río Natura. No, Bilbao de momento. Espera. Sí, sí. Sí, sí. A un seis por encima. Un detalle. No último adestramento, no de onte. Comprobamos que Díguas físicamente está moito mellor. Bueno, levaba un par de meses que lle pasaba de todo. Desde gripes, gastroenterites, chegou a perder oito kilos. En ese sentido se ha estado recuperándose. Físicamente está mellor. Se lle nota máis delgado, sí que é verdad. Xanzópulos, despiste Canasta. É que a defensa de Bilbao, Rafa Pollo tiña toda razón. Pero os jugadores non entenderon que venxase. Porque non existe casi, hai un contra un. E non chegan axudas, de momento, moi blandos en defensa. Cabaliuskas. Con Bombrú, metía de novo para Cabaliuskas. Chegou Delas. Xanzópulos. Boa recuperación aí de Mario Delas. Aí está Delas tratando de completar en ataque. Lanzamento que non nos rebote. Púmprala. E hai falta de Grimao. Delas trata de atopar o camiño do aro e non nos ha atopado. Obación de gala para Pabel. Non é para menos, non é para menos. Va a facer un traballo espectacular. En defensa, en rebotes, en todo. Aí está Pabel, púmprala. Notando xao o esforzo, leva 12 minutos e medio a pleno rendimento na cancha. Saca Púmprala. Bola para Xanzópulos. Díguar. Xanzópulos, ábrese Púmprala. Indica lle a Oriol que xaia. Trata de enganchar no bloqueo o defensor de Delas. Bola o defensor de Díguar. Bola para Díguar. Equivocase. Recupera Pilepich. Unha boba máis de Raúl López. Monbrú con Raúl. Volveu a cancha Raúl López porque se está marchando. No marcador, Río Naturo, Monbrú. Máis 14. Marcota con Monbrú. Aí está o lanzamento ante Púmprala. Canastra. Canastra de Monbrú. O lanzamento non. Non rebote Marcota. Se é o único problema de Pavel Púmprala. Estaba pisando máis. Raúl López. Monbrú. Raúl. Marcota. Escapase lleno bote. Recupera Delas. Aí está Delas. Vamos, Delas. Delas. Bueno. Increíble. Raúl defendeu aos seus jogadores, non defendeu o balón. Le deixaron chegar ata a trabar. Se te fixaxes ata o propio Delas non o cría. E dico, bueno, que pasa aquí? Si o que pasa é que Delas se espabila un poquinho máis, pues diría un poco millón. Porque vamos. Eu creo que se quedou tan sorprendido que non sabía que fazer. É que non defender o balón. Empezaron a defender os outros jogadores e quedou ata pose solo. E agora vai a vir o cambio para Delas. Tenso despois desta falta. E o merecidísimo de Pavel Púmprala. É, é, é. Aplausos para Delas se para Púmprala. Felicita con seus compañeros a Púmprala no banco. Sensacional partido de Pavel. Nove puntos ata o momento Púmprala. Tres rebotes, unha asistencia e unha recuperación. E volver agora con 35-21 esta rotación de... De Río Natura-Mombús. Que pasa? Porque está en Estobar, Scott en o Quinteto. Sí, sí, sí. E hai que ver tamén Bilbao, eh? Tal é como está Bilbao. Como está Bilbao. Non parece que se vai a resentir moito o marcador. Pero bueno, Bilbao é un equipo que pode despertar en calqueira momento. Pero de momento, todavía non conseguíro. O Quinteto con Xanzúbulos. Scott Dewar, Miki García Estovar e Oriol Junjen. Lanzamento de Oriol que non entra. Tocou Mumbru e capturou Raúl López. Cinco minutos e medio para chegar o descanso. Aí veremos o que fixeron os dos Osna a de Couro. O lanzamento de tres nada curto. Acabou tocando Oriol esa bola. Será para Bilbao Basket. En canto tema da posible fichaxa de Río Natura-Mombús. Nos comentaban antes do partido. Que lle ofrecen tanta... Tito, ofrecenlle tanto diñeiro aos jogadores que ninguén quere vir, eh? Ah, bueno, claro. Anotou Mumbru. Tres. Treinta e cinco, vinte e cuatro. Mais once para Río Natura-Mombús. Sin cuidado con Bilbao, que como anoten así algunos tiros, se aproximen no marcador. Pero de momento viven de accións individuais. Dewar, tres. Non rebote para Marcota, que desplazou no salto a Miki García Estovar. Raúl López. Marcota. Mumbru, defendido por Scott. Despiste, asistencia de Mumbru. Despiste de Oriol, eh, bueno. E canastra de Cavaliuscas. Ya quedan cinco minutos. Sería bo que non se aproximara moito Bilbao, no? Antes de chegar ao descanso. Parcial de cinco a cero, claro, por iso. Scott. Xanzópolos. Saídas para Diguar. Todos buscando a Diguar, que está defendido por Mumbu. Pero entra Xanzópolos, deixa para Scott. A tripla que bo, a tripla que entra. Asistencia Xanzópolos. Anasta de Durán Scott. Está a rebasar a Raúl. Raúl López. Balón de Raúl. Con problemas Bilbao. Ahí está Mumbru. Mumbru contra Diguar. Boa rotación defensiva, eh. Sí, señor. Asustaron ben. Raúl López. Oito segundos. Mumbru. Lanzamento liberado. Non. Non rebote. Acabou tocando Marcota. E é proconxunto galego. Mumbru. Vai xe o banquinho. Once puntos para Mumbru. Descanso para Mumbru. Rotación en Bilbao. Entran Herbel e Birkic. Bilbao chegar agora con Raúl López. Bertans. Volve Herbel, sí. Con Miki Escobar. Pero bueno, que non se está a resentir o marcador. Con Miki Escobar. Bueno, é importante isto tamén, eh. Mais doce. Que todo o mundo aporte. Scott. A fiques de chegar Birkic. Venetra Scott. Canasta. Canastón de Scott. De falta de Cabaliuscas. Canastón de Scott. Os minutos últimos que tivo o Murcia fueron impresionantes na sonora anterior. E o xe volve a aparecer igual, eh. Que foi con unha especie de molinillo. Meteu como 15 puntos en nove minutos, eh. Bueno, pues agora a súa aparición na pista igual. Unha tripla e agora un dous máis unha. Mira como rectifica aí ante Cabaliuscas. E acaba sacando esa bola. Sí, sí, moi ben. Se go desde Jamaica con música de Bob Marley. Moi ben. Os minutos de Murcia fueron impresionantes. Agora a súa aparición, pois vai por ese camino. No adicional Scott. O lanzamento dentro. Seis puntos para Scott. En apenas tres minutos de acción. Sí. Raúl López. Bertans. Hay falta de Miki García Stovar. Sí, pero é unha boa falta. Quedan tres minutos. Sólo ten dúas faltas. É un bon momento para facer unha falta. Dúas faltas. Río Natura Monbus. Dúas faltas. Bilbao neste cuarto. Sácará. É que Bilbao, Bilbao en total leva unha, dúas, tres, cuatro, cinco faltas. Cinco faltas, sí. Cuarentaún puntos encaixados. E son cinco faltas. Non fala moi ben da dureza defensiva. Volve Jerván, Gabriel, sentase Cavaliuscas. Leva oito o Obradoiro, Tito, tamén. Tampouco, poucas faltas. Pero bueno, pero que Obradoiro le van caixados 26 puntos. Pero é que Bilbao le van caixados 41. Non está a mostrar outra vez pontos contra un. Raúl López. A defensa de Xantópolos. Bertans. Birkic que amaga. Bertans. Penetra Bertans. Foise de Díguar. Logo equivocase. Oriol. Mira, Oriol. Mira, Oriol. Ahí está, Oriol. Oriol para Scott. O reverso. Pide Oriol. Oriol contra Germán. Bonito duelo. Ahí está Oriol. Lanzamento coa esquerda. Non, lástima. É o sitio máis difícil, por donde había máis... Máis mans, máis brazos. Raúl López. O bloqueo de Germán. Herbel. A defensa agresiva de Miki. Segunda. Segunda de Miki. Bueno, agora se están en bonus. Agora hai que conter un pouco. Dille Moncho que tranquilo. Claro, claro. Bueno, gastou dúas faltas. Está ben. Manténse a diferencia en 15 puntos. Pero agora en Río Naturomobús entran bonos. Un poquinho máis de cabeza por estes 3 minutos. 20 segundos que restan pro intermedio. Germán Gabriel, defendido por Oriol. Preparado para a xuda, Xanzópolos. O corte de Raúl. Estiveron atentos ahí nas axudas os galegos. O axuda, vos. Xanzópolos. Díguar. Lanzamento de 3. 3. 3. 3 para Díguar. 44-26. Máxima diferencia do partido. Mais daza 8. Muy ben. Río Naturomobús en defensa. Tratando de correr. Xudando muy ben as súas bases en ataque. Sí, señor. Tempo morto de Rafa Puello. 6 de daza 6. Porcentaje de Río Naturomobús de 6,75. Por Río Hado 40%. Seguramente terá que insistir en moito o adestrador visitante na defensa. La dureza defensiva. Veremos que lle di Moncho. Os seus quedan 3 minutos previo de descanso. Fala con Miki. Seguramente va a pedirlle calma. Seguramente va a pedirle calma. 2 xoaba. 3 xoaba. Estaba a falar com Scott, pero... Si algo le decía de baseline, pero non acabei de... Estaba a falar de unha recuperación. Porque na última recuperación defensiva parece que chegou un pouco tarde. Pode ser un ben apadado, pero a verdad que non se entendía. Sí, un dato importante en Obradoiro. Hagase esto bar. Todos os que xogaron, anotaron, eh? Sí, sí. Bueno, quedan 3 minutos. Herbel. Raúl López. Germán contra Oriol. Ahí está, con determinación Germán. Lanzamento, canasta. Ahí da gusto velo xogar, eh? Pero tamén a primeira que podemos ver. Mumbrú, ganó poste baixo. Germán, Gabriel, una, eh? En toda a primeira metade. 44 x 28. Bilbao, en 28 puntos, en daza 7 minutos e medio. Scott. Scott contra Bertans. Bonito duelo, Scott. Acaba perdendo a bola. Recupera Herbel. Goama de Herbel na ciudad. Raúl López. Raúl contra Xanzópolos. Muy ben, Xanzópolos. Ofrece o bloqueo Germán. Lanzamento de 3 de Raúl. Non, no rebote. Herbel con Scott. E bueno, a flechiña dique para Río Natura Mombús. Este Scott, siempre dicimos que pequiniño como é, delgadiño, pero mira que molesta, eh? É otro xogador que transmite, tamén, no? É un xogador de esforzo, de talento, tamén. Penso que se está a integrar moi ben no xogo do Río Natura Mombús. Balón para Díguar. Con Grimao. Oriol. Tratando de devolverle a Germán. Deixa para Miki. Lanzamento de Miki. Nada. Rebote para Germán. Un amago. O corte fora moi bo e o pase tamén. Hai falta agora de Díguar. Serán tiros. Sí, ese amago, no? Pero bueno, a ventase está en daza 6. Ese está a xogar unhos boos minutos Miki Stobar. Dándole descanso, se está a dar descanso a Cúmprala. Se está a dar descanso a Delas, que ten que ser un xogador importante na segunda metade. De momento as cousas van ben. Xa dicíamos antes que coa marcha de Mineras, o principal beneficiado na rotación, pois era Miki García Stobar. Miki García Stobar. O fillastro de Juan de la Cruz. E logo a posibilidad de que ten o Río Natura Mombús con Muscala, que pode xogar de 5, como Oxe, ou de 4 ao lado de Oriol. Porque se estaba a falar que a mellor o fichase... En vez de un 4, un 5. En vez de 4, un 5. Hay que Muscala e Polivalente, pode xogarnos os lados. Pero hai un problema de cartos moi importante aí. Claro, os 5 soñen ser máis caros que os 4. Efectivamente. Por certo, por aquí lo da curiosidade, xa xogou esta xornada Mineras, cos seu novo equipo, con Leabre. En Francia, 28 minutos de Mineras, 6 puntos dos rebotes, 4 faltas. Por aquí lo da curiosidade, perdeu o seu equipo por 12 a 6. O tapón foi de Grimao, foi balón, porque o bifo xa aquí mesmo. Díguar está aí dicindo a Grimao que des non a falta, pero sí de Herbel. Exacto, exacto. Porque o tapón foi correcto, sí. A falta é clarísimo. É que, claro, eu estaba mirando o balón, entón vinho a man de Grimao foi boa. Claro, pero ao outro lado chegaba Herbel. Claro, claro, claro. Aí está precisamente Herbel, con Raúl López. Oriol traballar contra Germán, outra vez. Aí está outra vez, preparado para a xuda de Sanzópolos. Outra vez. Aí está Germán, a xuda de Sanzópolos, indican os árbitros que tocou Oriol. Boa defensa, é moi ben a xuda de Sanzópolos. Antes tamén o Físio, un 2 contra 1, non o prestado. Mira de novo esa xogada, observa aí, está Grimao, no tapón. E aí chega Herbel, mira o brazo e o brazo. Sí, hai contacto, hai contacto de Herbel. En acción, Bilbao. O lanzamento. Hay pasos, hay pasos. Pasos de Bertans, bola para Río Natura Mombus. Un minuto 25, máis 15. Berros de Obradoiro, Obradoiro Nosar. De momento a causa, marcha perfecta para Río Natura Mombus. Hay que pechar agora o cuarto de Boxito. Sanzópolos. O corte de Díguar. Balón para Oriol. Díguar, lanzamento liberado. Non, lástima, non rebote, salta Miki, toca Germán, Oriol. Este é un movimento que fan que hai dúas cousas. Tocou Estovar. Sí, tocou Estovar. Hai dúas cousas. Por un lado hai a saída de Díguar, por outro lado hai o bloqueo directo arriba de Oriol contra o base. E a continuación ao tiro libre. Eso foi o que subaron agora. O pase moi ben de Oriol de dentro cara fora. O que pase é que o amagua porque... Non entrou. Bertans. Mellora agora a saída de Miki Estovar. Germán, o lanzamento de tres. Canastra de Germán. Cinco puntos aí de Germán. Facendo dano, Germán, Gabriel, agora. Ese é o Oriol, porque a verdade é que tiña a mano, o balón, eh. Foi un tiro co defensor moi perto dele. A doce. Carenta segundos. Dois ataques, en teoría. Sae Scott. Bola para Scott. Defendido por Bertans. Xanzopoulos. Movimentos para Díguar. Otra vez o mesmo. Arriba Oriol. Continúa o tiro libre. Oriol contra todo. Saque esa bola. Non chega a Scott. Miki. Acaba metendo a magabaixo Germán, Gabriel. Raúl López. E aí está Bertans. Quando ten tempo morto, a verdade é que foi unha ciudad un pouco confusa, non? Pero peor o balance defensivo, non permitir que Bilbao se vaya a cara arriba. 44-34, quedan 21 segundos, volve a perder tempo morto. Moncho Fernández. É que hai un parcial de 8-0, de 44-26 a 44-34. E a ver se llese aí tamén ese último tempo morto e estes últimos segundos a Moncho como no primeiro ou cuarto. Volve a ter Bilbao dúas faltas. Pero que non metan a bandeja fácil. É. Atentos a la jugada de antes. É. En el doble alto. Este corte. É. Que agora que o vuelvan a hacer. Concentrado. Esta é a chegada con Oriol Ediwarna que está insistindo Río Natura. É a chegada que finalizou cumpra o final do primeiro ou cuarto. Ah, sí, sí. Correcto, sí. Para dar máis derecho. Sí, señor. Aquí para Junjet. Vale, atento. Mándale por arriba. Ok. Venga. Non sei se falaron de gastar as dúas faltas que teñen, pero bueno. Eu non lle escoite nada de faltas. Non, non. Estaba facendo fincape pollo na defensa que non lle fixeran aquí. Anterior, non? Anterior de Pavel. Sí, sí. Na do primeiro ou cuarto. Na final do primeiro ou cuarto, sí. Já saída sobre Oriol para un possível lanzamento de Oriol de tres. Pois vamos a ver. Pois vamos a ver. Quedan 21 segundos, 4 décimas. 44, 34. Vamos ver se nos imos con Avantation, Cuquiño por arriba, dos 10 puntos o descanso. Sacaré de banda Díwar. Díwar, Oriol, conversan Oriol y Herbel. Está Mickey en pista. Con tres escoltas Bilbao defensivos. Pile, Piz, Bertans, Ruggie Grimao. Rionatura con Xanzópolos, Scott Díwar. A colocación é parecida, pero... Oriol, Mickey. Sí, sí, sí. Ahí está Xanzópolos, defendido por Bertans. Sete, seis, cinco, catro. Hay falta de Cavaliuscas. Gasta a primera falta Bilbao. Catro, oito. Sí. Cuando trataron de xugar, abrir o campo, é un bloqueo directo central para Xanzópolos. Queda lle unha falta máis a Bilbao al desentrar en bónus. Vai entrar Corbach. Ahí entra o desatascador. De Mamadou por parte de Bilbao. Entra Corbacho. Catro segundos, oito décimas. Sacará de bando o propio Corbacho. Corbacho, Díwar, Xanzópolos. Ahí está Corbacho. Balón para Oriol. Pide Corbacho. Oriol, Oriol contra todos. Ahí falta. Sí, sacó a falta. Ahí falta. Falta de Xanz. Además, cara a súa man izquierda. Izquerda. Muy inteligente, Oriol. Foi cara ao aro hasta que piten. Mirou para Corbacho. Non había pase. Paso e para dentro. Non hai pase para dentro. Bueno, pois vai xero. Rio Natura, Mombús. E todo vai normal. Por encima dos dez puntos. Moi boa primeira parte. Primeira metade. O despiste ese do oito cero. Pero bueno, hasta o cerdo punto normal. O partido leva moi ben de momento. Primeiro punto dentro. Oriol Junyen. Catro puntos para o capitán. Segundo tiro libre para Oriol. O segundo do Oriol convirte. Pois moi ben. Un segundo agora. 46-34. Lanzamento de Raúl. E acaba. Acaba esta primeira metade. 46-34. Mais doce para Rio Natura, Mombús. Unha boa primeira metade. Por momentos brillante. Na que Bilbao. Amosou que defensivamente lle falta un chisco. Pero que requirió partido. E iso de entrada. Bueno, danos confianza para a segunda metade. Pero doce puntos tampouco definitivo. Ni moito menos. Pero tenen que cambiar a súa atitude. A súa intensidade. Bilbao está a xugar un partido. Que dixe o Rafa Puello nun tempo morto. Un partido moi blando en defensa. E se queres gañar fora da tua pista. Pes que xugar máis duro. Sobre todo en defensa. Barcial de 20-28. Neste segundo cuarto. Para o Conxunto galego. Acaba de arrancar o terceiro cuarto. No papillón do Asar. E arranca con ese lanzamento. Canastra de 3 de Raúl López. Anota Raúl. Ben xugar con Germán Gabriel. No poste baixo. Dentro fora. Duas veces. Até que sacar un tiro. Tito Díaz. Comentarista da televisión de Galicia. Fundamental este arranque de terceiro cuarto. Sí. Que non se meta no partido Bilbao. Até agora esta va a ser un partido bastante plácido. Para Obradoro. Conseguir que non se meta no partido. Penetra Púmprala. Púmprala. Canastra de Púmprala. Que partidazo está facendo. Púmprala. Partidazo de Púmprala. E a defensa de Bilbao de momento sigue igual. Mombru contra Muscala. Lanzamento de Mombru. Bueno, que bárbaro. Mombru ahí ante Muscala. Sí, ahí está. Parece que saen un poquinho máis decididos en ataque. Se pode no poste baixo Mombru cos 5. Que non fará cos 3. Sí, no, no. É que ahí é un xeador determinante. De momento, Óscar Zellos. Como dicía Moncho Fernández. Mombru e Raúl López tirando. Dobarto de Bilbao. Lanzamento liberado de Delas. Lanzamento canastra de Mario Delas. Muy ben Corbacho, eh. Se ha ido do bloqueo. Foi cara dentro. Deuse conta da xuda. Pase cara fora. Muy ben Corbacho. Estaba pisando Delas. Foi de dúo. De tous. Esa canasta de Delas. Lanzamento de Germán. Non. Estaba diante del Delas. Reboche para Muscala. Sube bola xe a Ráfalos. Sí, tratando de xugar en transición. Antes de que se organiza la defensa. Pero bueno, agora un poco lento. Ráfalos, Corbacho. Púmperla. Delas, Muscala. Quinteto de Río Natura. Ahí está na continuación. Delas. Canastra de Delas. A defesa de Bilbao. Asistencia de Corbacho. Van dúas consecutivas. De Corbacho para Delas. A defesa de Bilbao de momento non está. Non estaba na primeira metade. E tampouco está agora. Grimao. Bola para Monbrú. Monbrú para Raúl López. O prece bloqueo Germán. Pide na continuación. Monbrú. Lanzamento de tres de Monbrú. Non. Está unha tripla de Monbrú. De acadar 600 na súa transitoria en ACB. Nada máise, nada menos. 600. Nada máise, nada menos. Exacto. Corbacho. Cúmperla. Vai xugar contra Monbrú. Ábrese. Muscala. Bola para Delas. Ráfaluz. Defendido por Raúl López. Corbacho. Tripla de Corbacho. Non. Rebote Muscala. Salta Muscala. Toca Muscala. Captura Raúl López. A tripla non entrou, pero Grimao quedou seno bloqueo. Ahí está Raúl. Na continuación contra Germán. Cargando contra Muscala. A pelota que se sae. Aguantando co corpo. Muy ben. Non contra un. Reboteou o propio Muscala. E xa está en ataque Ráfaluz. Con Muscala. Pide Corbacho. Ahí está Corbacho contra Grimao. Mete para Delas. Anticipa. Polochan Herbel. Esa bola ao final foi para Grimao. Fase demasiado lento. Fase picado con tanta distancia. Grimao. Germán. Quedou con Ráfaluz. A xuda de Delas. Bola para Grimao. Levanta esa bola, pero non entra. Que parla. Rebote Grimao. Moumbru. Púmprala saltó antes de tempo. Que valgo. E anotou Alex Moumbru. Está a transmitir intensidade. Púmprala aos seus compañeros. De momento Bilbao. Catro puntos de Moumbru. Dous de Raúl López. 52-41. Os cans bellos. Aí tirando do carro. Moumbru parece que saiu con máis decisión nesta segunda metade. O resto do equipo en defensa atocou fácil o camiño do aro nos dos últimos ataques. O Bradoiro. Vamos a ver. Lembren que no palco está con Antonio Lenga, seleccionador nacional. Corbacho. Corbacho perseguido por Grimao. Rafa. Con Corbacho. Bola para Púmprala. O corte de Ráfaluz. Muscala. Seis segundos de posesión. Púmprala. Delas. Delas. O lanzamento de Delas. Complicado. Canasta. Canasta de Delas ante a Moumbru. Sí, sí. Saiu comiño ormán. Delas. Xa son dous tiros adotados. Tres tiros. Tres canastas de Mario Delas en ese terceiro cuarto. Raúl López. Con Moumbru. Ven a xuda por línea de fondo de Delas. Raúl. Moumbru. Outra vez o mesmo. Agora vai Rafa Luz. Aí está Moumbru. Sacando para Cabaliuskas. Escorregouse. E o lanzamento de Cabaliuskas. No rebote Herbel. Toca Muscala. Grimao polo chan. Cabaliuskas. Ollo que está Herbel completamente so. O lanzamento de Raúl Moumbru. Remote longo para Moumbru. Terceiro ataque consecutivo para Bilbao Basket. Aferta bancada do Sar. Dando un poquinho máis de força o Seus. Bola para Grimao. Bueno, vai a xogada máis en la mala. O ataque de Bilbao está un pouco... Sí. O final polo chan. Bola para Ombra. Bola para Grimao. Bola para Río Natura Moumbus. Pechou se ven a defensa de Río Natura Moumbus. Están a facer un bo traballo defensivo. Tres ataques consecutivos mal gastou Bilbao. Sí, sí. 5'55. Segue pasando tempo. Mais 13 Río Natura Moumbus. Ahí está de novo. Botou lleno P. Vale. Ráfalos. Búmprala. Finalmente bloqueos. Mira, mira, Corbacho. Recibindo duro Corbacho. Sí, pero é que sempre hai a segunda posibilidade, no? Falta de Bombrú. Na salida dos bloqueos de Corbacho é a primeira posibilidade. Pero o mesmo pivo que fai o primeiro bloqueo sube cara arriba para xugar a segunda opción que é o bloqueo directo. Entón, se non hai pase a Corbacho, consigue abrir a pista, porque o seu defensor o persigue, consigue abrir a pista para xugar o bloqueo directo arriba. Sé que sendo este un partido pobre en faltas. Primera de este terceiro, cuarto, levamos, se ha gastado prácticamente cinco minutos. Ráfalos. Na continuación para Muscala. Lanzamento aberto. Non toca Adelas. Ese balón é para Púmprala. O de sempre. O que vai a todas. E hai falta de Raúl López. Cando se vai o rebote sempre, alguna vez se colle. Púmprala é dos que vai sempre. Sempre está a traballar cara ao rebote. Entón, sempre saca al búmprala. Catro rebotes de Púmprala, tres en ataque. Claro. A falta de Raúl López foi a segunda. Movendo Púmprala para Ráfalos. Aí está Púmprala atacando a Mumbrú. Mumbrú con problemas. Captura esa bola solta a Grimao. Saca a Mumbrú. Raúl López. Bloquea Herbel. Quedan o cambio con Delas. Mumbrú. Mumbrú o lanzamento de Mumbrú ante Muscala. Canasta de Mumbrú. E aí está esa tripla número 600 na carreira de Mumbrú. E aí, bueno, que eleva puntos. E aí está a oito, eh. Claro, claro. E que eleva sete puntos en este segundo cuarto. Este terceiro cuarto, perdón. Ráfalos. Mirando para Corbacho. Grimao. A ver, falta personal de Muscala. Movén se no bloqueou. No, no, no. Falta de Corbacho en ataque por empurrar a Grimao. Bueno. Bueno. Técnica Corbacho. Esto é un delito, eh. Técnica Corbacho. Espera, espera. Carlos Cortés indica a Técnica Corbacho. Que Dico están desvistindo, enganchado. E é a primeira vez que Corbacho, o que vemos así a Corbacho, eh. A ver, esto... É que ten delito, eh. Hay que ver a repetición. Grimao estaba a abrir os brazos. Estaba a abrir os brazos. E ao mismo tempo empurrar co peito. Bueno, non é unha mala xubada defensiva, eh. Porque o abrir os brazos o árbitro non pisa. O que non ve xo é a falta en ataque de... De Corbacho. De Corbacho. No, é. Vamos, na repetición non se veía ben. Non se veía ben. Anotou Raúl López o lanzamento libre. Correspondente a Técnica de Corbacho. E agora a posesión para Bilbao Basket. Bueno, esperemos que esto non meta no partido a Bilbao. E sobre todo que non saque no partido a Corbacho. O que sí meteu no partido é o público, eh. Vale. Balón de Monbrú. Mete dentro de Monbrú. Con asistencia de Monbrú. Anota Cavaliuskas. Cerro defensivo. Atención a Bilbao que acaba de poñerse a sete. 54-47. Momento importante do choque. Ráfalos. Úmprala. Forzando aí a Monbrú. Na xuda Cavaliuskas. Recibe Delas. Lanzamento de Mario. Claro. Tripla de Mario Delas. Cando un xugador entra en racha, ten que aproveitar a racha. Mario Delas na primeira meta de non meteu. Nesta segunda xa levaba tres tiros metidos. Está moi ben aproveitar o seu momento. 11 puntos para Mario Delas. Está a pelear. De Pumbrala. Pavel é un tipo duro, eh. Pavel é un tipo duro. Segunda falta personal de Pavel Pumbrala. Tercero en este cuarto. Tercero en este cuarto de Río Natura Mombrú. Move de fondo Bilbao. Cavaliuskas con Mombrú. Raúl López. Frontel Rafa. Ofrece o bloqueo Cavaliuskas. Mombrú. Bola liberada para Herbel. Lanzamento de tres de Herbel. Non curta. Rebote longo para Herbel. Saca Herbel. Rafa por pouco. Raúl López con Mombrú. Penetra Raúl. Ahí está o lanzamento de Raúl. Non auga. Esa é para Pumbrala. Que fixo dúas asiudas defensivas. En Colocose. En Collego rebote de ataque. Perdón, rebote defensiva. Sí, señor. Pumbrala. Tratando de facerse oco. Buscala. Aloita dos pivotes. Observen dentro. Ahí está Pumbrala. Tratando de aproveitar. Saca para Corbacho. Lanzamento complicado. Sí. Toma, Corbacho. Está claro que a técnica non o sacou do partido. Ahí está Carrase de Corbacho. Con Virteter adicional. Alberto Corbacho. Por certo, Corbacho leva 29 partidos consecutivos. E a sua xeira. Agora mesmo en Liga Endesa, anotando al menos unha tripla. Vaya, vaya, vaya esta última. Mira, mira. Amado pase. Mira para Rafa. O arco de tanto que sae da cámara. E con que rabia celebra, eh. É raro ver a Corbacho expresarse deste xeito. Porque acababan de pitar unha técnica. Estaba dolido. Sigue, a ver. E agora Grimao. E agora Grimao. E o que facía antes Corbacho, o fai agora Grimao. A ver, a ver. E o que decía o dos públicos árbitros. O público aquí últimamente acéndese cuando hai situacións como a que pasou con Corbacho. E Corbacho é un tipo tan frío, tan frío. É raro verlo así. Que lle piten unha técnica e agora festeixar como festeixar esta xevada. En ataque Bilbao. Se estamos 14 arriba de novo. Non ten nada que ver a presencia de Orenga con isto, no? Bertans. Bola de Herbel para Grimao. Despiste canastra de Grimao. E pois van dou seguidos, eh. Van dou seguidos. Antes unha recepción fácil na pintura e agora esta, eh. Vai xe a la garda. Cúmprala. E aí está. Observen a Grimao e a Corbacho por leña de fondo. Comezo o movimento. Cúmprala. Lanzamento. Cúmprala. É que ten que facelo porque lle pasan os bloqueos por detrás. Rebote para Grimao. A man de Corbacho. Corbacho, Grimao, Oriol, Ráfalo. Canasta de Ráfalo. E outra man importante de Corbacho. Sí, señor. E ademais a intensidade de parte do río Natura a Mombús. Bilbao segue igual, eh. Momento Corbacho no partido. Unha recuperación. Catro puntos. 63, 49. Balón de Tranquilidade. Observen ahí de novo. 33 recuperando esa bola. Tocou Grimao, Oriol, de Ráfaluz. Que acabou por escachala. Tempo morto de Rafa Puello. Hay problemas de novo para Bilbao. Tocou Grimao, Oriol, de Rafa Puello. Hay tempo de sobra. Próxima jugada. Vamos cinco arriba ahora. Cinco arriba. Eh, Oles? Bloqueas tú. Bloquea para poder ganar dentro, ¿vale? De la pintura. Daíri. Eh? Le buscamos o le buscamos. ¿Vale? Venga. Venga, venga. Hay una falta por dar, chicos. Vamos. Bueno, volveu a insistir no mesmo, ¿no? Poñerse duros. Eh, queda unha falta, poden gastar unha falta. Pero a verdade que Bilbao non parece ter a ambición de ir a polo partido, ¿no? Viven de accións individuais, da calidade de algúns dos seus jugadores. Pero non se lleve esa intensidade necesaria para gañar fora da casa. Bilbao leva nos últimos 19 partidos disputados 15 victorias. Esta semana veñen de gañar en Eurocup o Nitsi Noborot por 80-59. Echadame atención que a pesar de jugar en tres semanas, Monbrú está prácticamente en 23 minutos de acción e Raúl Ombesmo. Elevamos apenas 26. Prácticamente sobraron todos. Son jogadores importantes. Son jogadores importantes e, como dicíamos, de moita idade. Balón para Monbrú. Ahí está o lanzamento de Monbrú. Toma. Ganasta de Monbrú. E é que ademais seguen ahí rendendo a bon nivel, ¿eh? Prácticamente sobrando todo o partido. Increíble, ¿eh? O seu rendemento. Sí, sí, no, no. Tenén todo o medio. A máis a súa idade, ¿eh? Que son jogadores veteranos. Estamos falando de que Monbrú ten 34 anos. E Raúl Ombes 33. Pero sí que se ve o xego de equipo máis elaborado. Moito máis traballado. Ráfalos. Muy ben, Rafa. O balón de Rafa. Complicou-se para Muscala. O lanzamento. Canasta o Oriol. Solucionou Oriol Junge. É moi ben Rafa non tirar, ¿eh? Ter paciencia, dar un pase máis. Conseguíron. E agora técnica a Grimao. Apoyo. Apoyo. Bueno, pois non elize o mellor momento. Porque era posesión para eles. Cambia a posesión. E no tiro libre se ha preparado Alberto Corbacho. 65-52. Ahí está Corbacho. Lanza Corbacho. Canastra de Corbacho. 12 puntos ya para Alberto Corbacho. Máximo anotador de Río Natura Bambús. 5 puntos de Corbacho. Luego feito de Rafa Luz de base titular. Está a dar moitas cousas. Hay moita intensidade atrás. A defensa sempre empezando base, ¿no? Bueno, está... Penso que é unha decisión acertada. Aí están. Corbacho. É Rafa. Bola para Pumperla. Quedouse ya Baixón. De novo Rafa. Lanzamento de Rafa. Tripla de Rafa. Agora sí, porque agora está masou. Tripla de Rafa Luz. Muy bo partido de Rafa Luz. A bota Rafa Luz. Ponce en Pé o Banco de Río Natura Bambús. Canasta para Poñelo marcador en máis da facete. 69-52. Demasiado longe queda o Bilbao. Sobre todo ca actitud e ca... Non vale a Canasta. E ca intensidade con que está a xugar. Non se lleve capaz de remontar, vamos a ver, pero... Non ve xeo... Desde aquí non se lleve capaz. Sensación, non? Sensación de poder remontar, non? Vamos a ver. Houve falta de Corbacho. Terceira non valeu a acción de Bertans. Move de fondo, Bilbao. Con Bertans. Cabalius Cascon Grimao. Aí está Bertans. Quedou liberado o lanzamento de Bertans. Canasta. Sí, demasiado liberado. Despistou un pouco o Pumperla. Non perseguiu. Nove puntos para Dairis Bertans. O Foguete Letón. Aí está. Balón de Muscala. Con Pumperla. Rafa Luz. O corte de Corbacho. Pumperla. O bloqueo de Oriol. Non veis claro por aí Pumperla. Está pedindo for Oriol. O lanzamento de Pumperla. Tampouco. É demasiada distancia que lle dan. Non hai espacio. Acaba de entrar ese lanzamento a Pumperla. Claro, claro. Pumperla. Pumperla. Penetra. Pandesia. Vale. Vale a Canastra. E vai haber falta de Muscala. Será a terceira de Mike. Sí. Terceira falta personal de Muscala adicional para Alex Pumperla. A fazer un bom partido en ataque. 21 puntos. Con este es 23. Entra outra vez Miquis Tobar. Tempo de descanso para Corbacho. É para Muscala. Muscala con tres faltas o banco. Sí. Estos 55 segundos que faltan até o final do cuarto probablemente chove Miquis. L'anotamento de Mumbrú. Entraran Herbel e Oriol. Vale a Canastra. Anotou Mumbrú. Está xa nos 24. A máxima anotación de Mumbrú esta temporada foi de 22 puntos. Así que está o seu melhor resisto en esta campaña. Pumperla. Con Díguar. Atención a corte de Rafa Luz. Perseguido por Bertans. Oriol Junjen. O balón para Díguar. Rafa. Lanzamento de Rafa. No. Demasiado longo. Rebotea Miquis. Cuidado con esa bola. O campo atrás. Equivocado use Miquis García Estovar. Demasiada intensidade. Tranquilo. Está dicindo Moncho. Tranquilo. Está o mesmo que antes na defensa dos bloqueos diretos. Está con demasiadas gañas. Con demasiada intensidade. 35 segundos. Tempo para dos ataques. Pouco menos intensidade chega. 69, 58. Herbel. Mira, mira, Miquis. Mira, mira. Outra falta. E son tiros. É o mesmo que estamos a falar, claro. É que están en bonos. É que hai que ter un poquinho de cabeza. Tranquilo. Menos agresividade. Tranquilo que tampouco vamos. Ele quere salir, lóxicamente, non? A facer unos 2 minutos. Ser intenso. Tratar de axudar o equipo. Pero, bueno, con tanta agresividade non axuda o equipo. Foi unha perda de balón e agora unha falta. No lanzamento, Herbel. Anota. Bilbao anda nos 76% desta linea de personal esta campaña. Esma porcentase que río Natura Bombus. Segundo tiro libre para Alex Herbel. E vai seguir ao final con cuarto. Se non anota agora, pues, pónse por debaixo de 10 puntos. Sí, causa que sería, tal como foi o partido, bueno, esperanzadora para Bilbao e unha lástima para río Natura. Sí, non daba sensación, non? Bueno, idimos por este ataque con Rafa Luz. Defendido por Bertans. Eixa que pase o tempo, Rafa. Aí está, Rafa. Bola para Oriol. Oriol. Que pase. Díguar, canasta. Canasta de Díguar. Como leo, como leo, xeo, Oriol. Casi sin mirar. Sabía que estaba Díguar aí. Pase subando de Pibos. Último ataque. Cinco segundos. Grimao. Atacando a Díguar. Falta de Grimao. Tiros para Ruggé Grimao. Sí. An falta de Díguar. Un ben Grimao, eh. Botando balón a Chana. Segunda. Dicía outra cousa. Bueno, dicía outro día nunha entrevista a Muscala. Que Oriol Junjen, bueno, pues, era un proviso de inteligencia, non? De que el aprender a Doriol que era importante tomarse ese segundo o esa pausa. De pausa, non? Para ver o baloncesto y el hiciera mellor opción. Sí, sí. Non é doado, facelo, porque normalmente hai un estado de nervo, de tensión, pero si consigues ter esa pausa de cando recibe su balón, leer o que está a pasar, melloras mucho con o jugador. Anotou estous lanzamentos libres. Grimao. 71-62. A nove. Quedan. 3-8. Entra Corbacho. Para entrar Corbacho. Para tirar, defendido por Herbel, para tirar desde... 4 pequenos. Ahí está Rafa, bola de Rafa. Púmprala, hai que tirar. Ahí está Púmprala. Falta. Que hai falta, Persoal. Que piñan 3. Segundo sete décimas. Piñan 3. E agora hai un segundo pa' sacar, prácticamente dará... Hai tempo morto. Un segundo sete décimas. Quando da tempo a sair dun bloqueo e tirar. Ou recibir nun Aleup. Bueno. Lembro ano pasado que foi un partido en Sephora, en... Recordamos, unha sudada parecida. Sí, con décimas, que un saque de banda anotara a Kendal. Por a Kendal e cañan ao partido, eh. Un Aleup para Rafa Luz, algo así. Ou un tiro pa' Corbacho. Y por aí... Vamos a ver que inventan. Vamos a ver que inventan. O hai dos sanos en Alacante, pode ser? Sí. Un recordo a Velo visto. Un recordo a Velo, pero... Mike. A ver, a ver, xogada. Ale, Mike. Alberto, pare el Mike. Oriol. Rafa. Vale, mas era. Aqui, bueno, igual. Rafa, aqui. Vale. Alberto, vente hasta aqui. Vente hasta aqui. Bloqueas para Lio. Pois mira, é calcada a que pusera en Alacante con... Con Kendal. El sabe que van a conseguir a Corbacho. E buscará un Alio para o pivote. E buscará un Alio para o pivote. Efectivamente. Pois era a més máis xogada, eh. Que lledera para cañar o partido aquel día en Alacante. Creo que por Alacante. Ahora que se allá ven. Vamos a ver. Sería bonito, ¿no? Acabar o cuarto así. Un segundo, sete décimas. Quedaba de máis un tempo para... Ahí va la salida de Corbacho. Sí, subirá Corbacho. Arrastrará a defensa. E ahí vai o movimento de Muscala. Observen a Muscala. Ahí vai o balón para Muscala. Lástima. Pois, bon, chegou Muscala. Acabou este terceiro e cuarto. 71-62. Eu creo que o pase foi demasiado aberto. Teñen que tirarlle o máis caro aro. Por eso non... Bueno, dou xoción ao defensor. Mais nove. Gaña-Río, Natura Bambús. Quedan dez minutos que prometen moita emoción. 71-62. Se o que indica o marcador nosar. Ahí teñen a Juan Antonio Orenga, seleccionador nacional. Vendo de momento. A actuación de Corbacho, doce puntos. Oriol Junquén, sete puntos. Un rebote. No Bilbao Másquet. Raúl López con dez puntos. Tres rebotes, dúas asistencias. Comprou, vinte, cuatro puntos. Exhibición anotadora de Mumbrou. Que xa saben, que manifestou a Itepo xa o seu desejo de volver a seleccionar. E así que, conta para Orenga. Quedan dez minutos, quinto. A súa experiencia sempre se aproveita. Non un equipo de doce xubadores, é importante ter un xubador así. Quinteto de Bilbao con Grimao, Bertans, Hermel, Mumbrou e Germán Gabriel. Mumbrou contra Scott. Hai falta de Scott. Claro. É que aí é perigroso. Encima, defendido por Scott. Primeira falta personal de Scott. Le saca moitos kilos e moitos centímetros. É un quinteto un tanto raro de Orodoilo. Ahora, para frotar o último cuarto. Con Scott e Diguar. Scott, Diguar, Xanzópolos, Oriol e Delas. Menos minutos dos habituais. O vos e Moncho, con esa parella de interiores, Muscal-Oriol. Detalle que a mí me chama atención, que lle estaba dando un bom rendimento. Porque Bilbao está a xugar con Herbel, normalmente xuga con un pivo aberto. Entón, a defensa, pues, a fixo con Miki Stovar e agora con Delas. Don Herbel e Germán Gabriel tamén. E Germán Gabriel que tamén se pode abrir. Entón, é normal, non? Ok. Ese bloqueo directo a continuación de Oriol non é cara ao aro. É cara ao tiro libre. E recibe con facilidade. Anotou Oriol yungén. Balón complicado ese para Monbrú. Perde a pelota. Bilbao pasé. Oriol animando o público. Que é verdad que parece que se apagou un pouco, non? Talvez oír tan con ventaxe no marcador. O parcial no terceiro, o cuarto foi de 25-28. É dicir, Río Natura Monbus estivo por riba dos 20 puntos outra vez. Pero recibiu 28. Técnica? A mí que isto vale. No, no, no. A Delas por... Delas. Perdón, a Delas. A Delas. No, no, no. A ver si por técnica o por rodear. Espera. Vamos a ver, pero aquí con Carlos Cortés. Me parece que o viu claro, porque estaba muy seguro no que estaba a decir. Vamos a ver si se ve repetir. É técnica, é técnica. Delas está pedindo explicacións que non entende. Está dicindo que ele está parado, a ver. Ahí está. Observamos atrás. No, no acabamos de ver ahí nada. Algo pasou seguro, porque Carlos parecía muy seguro lo que estaba a picar. Vallebo, tiro libre en ombro. Santopoulos, pregunto ao árbitro o que pasa. Claro, claro. E non sabe de que vai. Eu creo que estamos todos un pouco... Sim, non sei. Empezando por Delas, que igual é alguno mesmo é o único que o sabe, porque lle dieron explicacións directas. Problemas para Bertans. Ahí está en ataque Bilbao. Comprometido Grimao. Bola para Herbel. Herbel para Grimao. Dez segundos de posesión. Ten que subir o nivel defensivo con Xunto Galego. Bertans penetra, saca bola. Recibe Germán Gabriel. Canastra de Germán Gabriel al de Santopoulos. É un jogador que tenga esa característica. Pode xugar moi ben no poste baixo, pero tamén tirar moi ben de fora. Sigo agora da verdade. A seis. Sí, sí. Xanzopoulos. Balón para Oriol. Móvese por dentro Delas. Xanzopoulos. Marcado por Bertans. Oito minutos, vinte y cuatro. Lanzamento de Xanzopoulos. Non, non rebote Oriol. Acabou tocando Germán Gabriel. Posesión Rio Natura Mombus. Comeza a pesar a bola un poquinho máis, eh? Sí, ataque importante. Volver a conseguir un marx de oito puntos daría máis tranquilidade. Recibe Delas. Bola complicada para Díguar. Xanzopoulos. Pedía a Díguar. Bueno, vaya, vaya, vaya. Pedía o primeiro balón Díguar. Quedou separado ver que non yo daba. Pediulle explicación a Xanzopoulos. En ese momento lanzoulle tres metros por diámetro. Sí, que Xanzopoulos veo o espazo. Había o espazo, pero Díguar non foi. Parouxe antes, escrito que yo ia dar a primeira. Grimao. Lo cambio con Oriol. Forza Grimao. Penetra Canastra. Aproveitou o cambio. Anotou Grimao. Tempo morto de Moncho. Sí, porque... Porque aquí hai un problema. A defensa desapareceu tamén. Agora, dúas faltas. Moitos puntos encaixados neste cuarto, non? Está atacando moi fácil Díguar. E moi complicado Rio Natura Mombus. Parcial de sete, sete dos. Então, bueno, hai que espabilar, sí. Tempo morto de Moncho Fernández. Por que non fizeste show? Por que non fizeste show? E non se xuxa acá. E non, 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 non. E non, 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 non. A falar da defensa bloqueo directo. Fazer show que poñerse, parar o balón e don switch que capiar. No, 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 no. Parece que hubo una pequeña desconexión ahora en esa defensa que decía Moncho, que Oriol cambió, que no tenía que cambiar, en ese bloqueo. Bueno, hay que volver a un partido. Desconexión en los últimos 12 minutos, que apañou 35 puntos. Claro, hay que volver a un partido. Igual lo vieron demasiado plácido, demasiado fácil. Bueno, hay que espabilar. Bilbao no está muy intenso, pero es un equipo con muchísimo oficio. Balón para Oriol. Scott. Fronte el Mumbrú. Hay falta de Grimao a Díguar. Mira, mira Díguar, mira un sexto. Por fin, por fin. Sí, sí, sí. Hay que Grimao, primero con Corbacho. Ahora con él está a defender o límite do reglamento. Segunda falta personal na conta de Roger Grimao. 7'49. Anuncia sufrimiento o partido de nosar. Scott. Xanzópolos. Agora quedó el gancho. Díguar, lanzamento liberado. Nun, no rebote. Acabou tocando Mumbrú e captura Díguar. Xanzópolos. Delas. Ábrese Díguar. Xanzópolos. Métete un bloqueo de Oriol. Scott. Pasos. Hay pasos. Esa saída ahí de Scott. Sí, esas saídas abertas. Levanta o P de apoyo. Son pasos, ¿eh? Sí, sí. Levanta o P de reito. Ataca Bilbao para ponerse a un punto o a dos. Importante esta defensa. Volve Buscala. Volve Corbacho. Hay que sacar toda artillería porque a situación así o requiere. Y ahí está esa parella interior que che decía. Buscala, Oriol y un gen. Una parella que otro día, por ejemplo, le fiso moito dano. Si no, van, un mundo moi long se amortean. Río Natura agora con Xanzópolos. Igual no tarda... Igual no tarda... Igual no tarda... Igual no tarda... Igual no tarda mucho en volver Rafa Luz. Bertans. A xuda de Oriol. Grimao como un brú. Pasos. A ver, a ver. Pasos. A ver, a ver. A ver, a ver. Pasos. A ver, a ver. A mí da más sensación que estos están pitados máis que nada polo público, ¿eh? Bueno, pero é a mesma... A saída... Unha saída aberta. Pivota recibe con un peno... Levanta primero un pede, después otro. Pero pienso que as dúas son pasos, ¿eh? Sete daza sete. De momento todo igual. 73-69. Xanzópolos. Ahí está Grimao perseguindo a Corbacho. Xanzópolos. Mete Xanzópolos para Muscala. Muscala fronte Herbel. Contra Herbel, no poste vais. A xuda de Mumbrú. Muscala. Xanzópolos. Seis segundos. O bloqueo de Muscala. Pide Muscala. Xanzópolos que acelera. Muscala nada. Balón para Scott. Lanzamento de Scott. ¡Sí! Importante, ¿eh? Lo último segundo de posesión. Esa bola de Scott. Como siempre aparece, ¿eh? As súas salidas son espectaculares. Cada día somos más fans de Gran Scott. Sí, sí, sí. Fertans. Común brú. Y ahora a defender a... Lanzamento de Germán. Canastra de tres de Germán ante la defensa de Oriol. Claro, claro. Mumbrú postea allí a Scott. Entonces eso atrae as axudas dos jugadores de Obradoiro. Mumbrú muy listo. Ábrese Germán y aproveita. Germán es la segunda que consiga. Xanzópolos. O corte de Corbacho. Bola para Corbacho. Lanzamento. No, no quiso. No salto. Tocó un muscala. Pero capturó Herbel. Saliu con ventaxe. Sí, do bloqueo. 76-72. 6-10. Herbel con Grimao. Ahí está Mumbrú contra Scott. Agarrou Scott. Falta personal de Scott. O estar con Scott e Corbacho ao mesmo tempo no campo. A defensa de Mumbrú ha tenido que facer Scott o Corbacho. Entón, a ventaxe de Bilbao e Mumbrú no poste baixo é o que están a xugar. Atención a faltas de calor bonos. 3-1. Obradoiro un Bilbao. Balón para Germán Gabriel. Atención a oficio dos jugadores de Bilbao. Porque en estes finais, si se chega a un final igualado... Era Mumbrú. Era Mumbrú metendo dentro a Scott. Mumbrú. Mumbrú con problemas. A xuda de Xanzópolos. Muy boa man de Xanzópolos. Scott. E boa defensa de Scott. Obradoiro un agora por non axudar a Scott na defensa de Mumbrú. E se ouyes ben. Até o final. Até que apareceu o Xanzópolos. Cando teña o balón xa dividido. Mumbrú. Ataca a Xanzópolos. Bola para Scott. Ahí vai. Ahí está Scott. Forzando a Mumbrú. Rectifica. E aí falta a Xanzópolos. Scott fixou o contrário do que fai Mumbrú. Mumbrú o busca no poste baixo. Scott busca a Mumbrú de cara ao ar. Entón atacoulle moi ben. Botou o balón ao Xanzópolos. Aproveitando a menor movilidade de Mumbrú na defensa. Fora. Lónxe do árbol. Tiros libres para Scott. Terceira falta a Xanzópolos. Alex Mumbrú. E Mumbrú segue no campo. Incrible. 30 minutos de acción. Non só sigue, sino que o busca. Sí, señor. E que demais segue é un bo rival, eh. Scott segue a ofrecer un rendimento. Estas cousas que se vai levar o Xorenga e que o Mumbrú está baú. Está pa xugar 30 minutos de acción. Está peito un chugar, non? Non, é un xugador que pode aportar cousas. Segundo tiro libre para Scott. Non, non rebote Herbel. Oriol. Cuidao, cuidao con Oriol aí. E esa bola para Bilbao. A praude o público o esforzo de Oriol Dundien. Outro que tamén está peito un chaval. Con 37 tacos. Ose Oriol. Nove puntos. Un rebote. Por baixo dos seus números habituais nas últimas datas. Subindo bola xiao con Xunto Vasco. Cinco minutos e medio. Germán Gabriel. Herbel. Bola para Bertans. No cambio con Oriol. Germán. Mumbrú con Scott. O lanzamento. Canasta. Na faciana de Scott enchufou a Mumbrú. Que Mumbrú está, eh. Está enchufado. Está impresionante. Que partidazo de Mumbrú. 29 puntos. Dou rebotes. Catra asistencias. Vayan dar preto dos trinta de valoración. Está enchufadísimo. Muscala. Scott. Xanzopoulos. O partido está en dou. 77-75. Corbacho. Con Herbel. O xe dos para. Oriol. Oriol. Corbacho. Lanzamento. Non. Ese rebote. Muscala. Oriol que se estorban. Bertans. Sacase de enriba. Corbacho. Bertans. Bala complicada. Herbel Scott. Estaba pisando Scott. Esa man salvadora de Scott. Cuando se hace preparaba Herbel. Hacía falta. Hacía falta que Bilbao para empatar o coñerse por diante. Non empate o se coña por diante. Mumbrú. Bertans. Lanzamento de Bertans. Non. Rebote longo para Bilbao. Grimao. Xanzopoulos. Polachá. Técnica Xanzopoulos. Técnica Xanzopoulos. Desespera ese Moncho Fernández. Observen a Moncho Fernández. Todo el enfame. Es que. Tal vez por provocar a Caín. Atención que le puede caer a Técnica Moncho. Alborizado Moncho Fernández. No me lo mejor momento pero. Falla. Falla Bertans. Es que no pudimos ver la repetición. Pero parecía que. Ahora hay que ver. A ver. A ver ese rebote longo. Está enganchado. Cae sí. Es que Grimao engancha. Es por pincir. Es por pincir. Ahora sí que se nota presión dos ar. Bola para Mumbrú. Mumbrú. No vale. Pasos. Pasos de Mumbrú. Sí. O buscaron no poste baixo pero ahora ven. Ven pitado. Cómo se está notando. Cómo se nota no partido cada vez que o público entra. Sí, sí. Cómo se nota. Facía falta que entrara o público porque o equipo estaba un poco dormido. Necesita. O equipo necesita para gañar este partido o apoyo do público. Subara unos boos. Sí que o nota. Cuando se fue a dazo 8 puntos parece que deu por finiquitado partido. E a partir de ahí chegou a reacción de Bilbao. Si en todos los partidos hay importante en este, eu por lo que estou vendo mais. Corbacho. Corbacho para Oriol. Oriol para Muscala. Sí, ven chubado entre pibos. Muscala. Canastra de Muscala. Muy ben Oriol. No poste alto. Bloqueo entre pibos. Se xeo poste alto, poste baixo. 8 puntos, 7 rebotes mais Muscala. Pero van. Agora hay que defender. 4 minutos. Vamos obra. Grimao. No cambio con Oriol. Ahí tratando de parar Oriol. Queda liberado Germán Gabriel. Lanzamento como no. Rebote para Corbacho. No van a entrar todos, ¿no? No en todos los días se festa. Claro que sí. Agora Oriol sí que fisioció una defensa de bloqueo directo. Aguantou muy ben. Preparado Mario Delas para volver o choque. Corbacho. Sai Oriol. Si tratan de subir otra vez o de antes. Ahí está. Dentro. Uy, uy, Oriol. 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 Pasos. Pasos Oriol. Ataque. Si volve Delas por Oriol, penso. Tempo morto. Tempo morto. 3'34. Y a falta. Hoy falta de Oriol en ataque. Si, si, si. Escoiten o público en usar. No nos podemos parar ahora en ningún momento. Ahora, es que ahora. La falta abajo. Según la refiere el put. El que saquen de fondo, coño. Vamos. Tienen duas faltas. Solo. Esto es lo muy bueno. Let's go. Próxima jugada. Jugamos. Para un. Coño, saco. Los ajitos son prescolesiados. Oye, aunque vaya a tu lado, te le dije. Algo pasó con Benjamín Jiménez, de árbitro principal. Y tú te quedas abierto. ¿Vale? ¿Qué me estás metiendo? El follo que pitó la técnica de Sanzópolis. Antes. Pero no sabemos. Berros de mans arriba. Esto es un atraco. Esto necesita, necesita esto. Río Natura Bombús en este momento. Sigue dialogando. Necesita una boa defensa. Moncho Fernández con Benjamín Jiménez. Con coliseado principal. Ahora mismo necesita una boa defensa. Confía Moncho en Sanzópolis. Sí. Cosa que me chama atención. Bueno. Porque estábamos destacando. Buen partido de Raúl. Un jugador experto. Un jugador capaz. Ahora vuelve Raúl. Bueno, no me está mal. Poñer experiencia. Ataca a Bilbao. Hay cambio. Bola dentro para Mumbrú. Contra Buscala. Pasillo atrás. Lanzamento de Mumbrú. No. No rebote de las. Una boa defensa. Inteto galego con Sanzópolis. Sanzópolis, Scott Corbacho, Delas y Muscala. Inteto de Bilbao con Raúl López. Grimao, Mumbrú, Germán y Herbel. Scott para, se planta, se tira, pero no entra. Rebote para Herbel. Tres minutos. Quedó yo tiro franco, pero tal vez un poco más de paciencia. Van 4 arriba, no hay presa. Marca a llegada Raúl López. Busca o bloqueo de Mumbrú. Otra vez cambian e volven a facer o triple cambio. Pa que Mumbrú... Mira, mira, Germán tratando ahí de xogar ya a Sanzópolis. Asiste para Herbel, saca para Raúl. El lanzamento de Mumbrú. No, ese rebote con Scott. Toca Sanzópolis. Mira, los pequeñitos de Río Natura. Sí, sí, Sanzópolis es un jugador importante ahora. Corbacho, lanzamento. ¡Sí! ¡Sí! Anotó Corbacho en el momento en el que tiña que anotar. Ahí está otra vez. Tocaron ahí lo gozar. Anota, Orenca, anota. Ahí está Corbacho. Bueno, falta... ¡Sanzópolis! Sí, en ese bloqueo que fai o base para Mumbrú, para que vaya o post de Baixo, agora puso ese Sanzópolis no camiño. Pero bueno. Pero bueno. La feira de Sanzópolis está en bono un Río Natura-Mombús. Importante a tripla de Corbacho, ¿eh? Volve a abrir un pequeno... Una pequena brecha. O 82-75, tiros libres para Mumbrú. Administrando, ven, ahora, ainda que Bilbao, ainda puede gastar duas faltas. Administrando, ven, estes ataques. Era algo que decía antes Puello, que sem problemas, falta y que saque de fondo. Anotó Mumbrú. 30 puntos para Mumbrú. Además, a Seira, 7 de 9 en el lanzamento de 2, 4 de 9 en triplas y 4 de 5 en lanzamientos libres. En 4 minutos, tirados. Están los 33. O sea, impresionante. No segundo, Mumbrú. Non entra ese rebote para Scott. Vaya salto. Y está a dar confianza, Moncho, a Scott en estes minutos finais. Importante, porque es un jugador interesante. Y está aportando moitas cousas. Sí. Atrás y adiante. Defendendo a Mumbrú, incluso. Vida a ver falta de Raúl López. Non indicarán nada os colegiados. Sanzópolis para Delas. Delas para Muscada. Lanzamiento de Muscada. Canastra de Pai. Muy ben movido por Sanzópolis e por Delas. Que van fría de Muscada, ¿eh? Volve a aparecer o... Sí, sí. Volve a aparecer o sentido común do ataque. Apelera Bertans. Deixa para o lanzamento. Canastra, canastra de Mumbrú. Sí, estaba a decir, digo, era Scott. Está enchufado, entonces hay que defenderlo. 33 puntazos, Mumbrú. Corbacho. Defendido por Bertans. Cambiaron agora asignación defensiva de Corbacho. Scott. O movimento de Sanzópolis. Bola para Sanzópolis. Busca o bloqueo de Muscada. Scott. Penetra Scott. Ahí vai Scott. Deixa liberado. Lanzamiento liberado de Sanzópolis. Otra vez. Tripla de Sanzópolis. Otra vez paciencia en ataque. Otra vez no se ogo de Sanzópolis Scott. Duas triplas consecutivas nos dos últimos ataques de Río Natura. Sí, sí. Hay que parar a Mumbrú. Ahí está Mumbrú. Todos contra Mumbrú. Recibe Herbel. Liberado. Lanzamiento de Herbel. No rebote de Lanz. E falta de Germán Gabriel. É casi mellor que non aseatiros. Come e Mumbrú. Ai que parar a Mumbrú. O resto non están ao nivel de Mumbrú. Volveu a parecer o mellor o bradoiro no tramo final. Moita calma en ataque. O intentesete 79. Esgotando as posesións e sacando vos tiros. Vestesia a volta ao partido. A volta a intensidade. No partido de Río Natura. Mombrúso público. Bola para Corbacho. E de dentro Buscala. Se han fómbolos. Ataca longo Río Natura. O corte de Corbacho perseguido por Bertans. Lanzamento non. Rebote para Raúl López. Raúl para Bertans. Parase Bertans. Esa vale tres. Lanzamento de Bertans non. A desesperada Herbel. Sí. Un poco desesperado. Rebote para Herbel. E que sea se acaba o tempo. Mombrú. Enganchou-se Púmprala. Mombrú. Bueno. Vaya furriagazo que acaba de apañar. Mombrú de Xanzópolos. Muy bons minutos finales de Xanzópolos. Sí, señor. Tanto en defensa como en ataque. Fui dicir. No. Es que bueno. Fui dicir eu. Que me extrañaba que estibara Xanzópolos. Rafa. O importante penso é que chegou descansado ao final. O traballo de Rafa Luz. Chegou descansado ao final. Pensa. Está a pensar. Está a fazer unos muy bons minutos finales. Entrou Púmpralas. Já se percataron para marcar a Mombrú. Todos sabemos que aquí hay que parar a Mombrú para ganhar este partido. Saca de fondo precisamente Mombrú. Movese Bertans. Hoyos cinco segundos. Aquí que se escotalo. Recibe Germán Gabriel. Germán. Bola para Raúl López. O lanzamento de Raúl. No. No rebote Herbel. Saca Herbel. Balón para Bertans. Bertans con Corbacho. Escapase. Y recupera Herbel. Raúl López. Bola para Mombrú. Cúmprala. Bueno. Mombrú mete para Herbel. Herbel consegue levantarla. Y cada queda. Cando quedan tres segundos a nota. Muy xusta. Muy xusta. Vaya ataque. Pero muy buen trabajo defensivo. Cómo traballó Bilbao. Y cómo traballó en defensa de Río Natura. Las rotaciones defensivas. Muy bien Río Natura. Qué gran ataque. Qué gran defensa. Acabamos de ver. Y faltando tres segundos a notó Herbel. Con cambio de Sanzópolis. Aplaudido por lo público que recoñece o buen trabajo de su valor. 87-81. Mais seis. 26 segundos. Saca Rafa. Bola para Corbacho. A Bilbao queda llunas falta. Esta que acaba de facer. Acaba de entrar en bonus. E agora o mesmo. Primera falta personal de Bertans. Agora que reciba Corbacho. Si pode ser. 87-81. Todos buscando a Corbacho. Ahí está Rafa. Vale. Rafa para. De las canas. Hasta de Delas. Que te gusta arriscar a Rafa Luz. Sí, sí. Muy bien. Se veu yo perfecta. Anotó Mario Delas. A oito. Raúl López. Herbel. A Ciudad de Púmprala. Mira, mira Rafa. Mira Rafa. Anticipado. A Germán Gabriel. Muy buen partido dos bases, ¿no? Primero Sanzópolos. E agora Rafa. Claves para Raúl López. E que gran partido. Tanto de Sanzópolos. Está de firmo. Ocho que xoge. Porque ahí a verás. Ahí a verás. Claro que sí. Bueno, perdón. A Bais. Hoy se acaba o partido. 89-81. Gran partido de baloncesto. Gran bañá de básquet no multiusos. Ozar. 89-81. Mais oito. Río Natura con Bús conseguiu a sexta victoria da temporada.